A mi me gusta la sancha De día a día iré muriendo Dicen que la locura es mi camino Dicen que la locura es mi destino Y si me ven de noche bajo la luna Y si me ven de noche hablando solo Y si me ven riendo y estoy llorando Es porque aquella nena me ha dejado Es porque aquella nena se ha nublado Y si un amor se marcha otro vendrá Como luz de la mañana vendrá por mi ventana Y si un amor se marcha otro vendrá Como luz de la mañana que entra por mi ventana Como luz de la mañana que entra por mi ventana Y si un amor se marcha otro vendrá Irán tu segunda edad Como el sol de la mañana me entra con mi ventana Como el sol de la mañana me entra el amor para darme su calor Como el sol de la mañana me entra con mi ventana Quiero un amor que me quiera mucho y hasta la muerte que me acompañe Como el sol de la mañana me entra con mi ventana Yo seguiré esperando, yo seguiré soñando, yo quiero un gran amor Como el sol de la mañana me entra con mi ventana Dime cuando tú vendrás para darme tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!